Bien, es el turno del estudio del contrato de arrendamiento, que es de los contratos traslativos de uso el de mayor importancia. Vamos a empezar por el concepto. Es el contrato por virtud del cual el arrendador se obliga a conceder el uso o goce temporal de un bien y el arrendatario se obliga a pagar por ello un precio cierto y determinado. El uso o goce que se otorga mediante el arrendamiento es de naturaleza temporal ya que no se puede dar el uso vitalicio o perpetuo. Por ello, el arrendamiento de bienes muebles no podrá exceder de 5 años. Tratándose de fincas destinadas a habitación, no podrá exceder de 10 años y de 20 para las fincas destinadas al comercio o la industria. ¿Por qué estaría yendo en contra del concepto que nos señala que se concede el uso o goce temporal de un bien? Ahora bien, como contraprestación por el uso o goce temporal de las cosas, el arrendatario se obliga a pagar un precio que se llama renta o alquiler. Dicha renta debe ser cierta y determinada, pero no se requiere que sea en dinero, aunque casi siempre es así. Pues puede pactarse que la venta se pague en especie o parte en especie y parte en dinero. Entonces, por eso en el concepto dice un precio cierto y determinado, no un precio cierto y en dinero, como se hace en la compra-venta, por ejemplo.